Lo más importante que tenemos que visualizar o prever son los aspectos importantes a considerar. Vamos en este punto de inicio a hablar con lo que tiene que ver con la educación básica. Los cursos de educación básica, como ustedes saben, son dos. Tenemos el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales. Para el curso de la nueva escuela mexicana, una cosa que tenemos que considerar es que la población total que se registró para el proceso está repartida en cinco grupos. Esos cinco grupos tendrán siete días naturales para desarrollar su curso y concluirlo. El siguiente punto es el número de intentos que tienen para responder las preguntas de los cuestionarios que vienen en ese curso son ilimitadas. Además, este curso se compone por cuatro módulos. Entonces, al finalizar cada módulo, ustedes deberán responder las preguntas de manera correcta y podrán avanzar al siguiente módulo. Me voy a tener un poquito aquí, ya que hemos tenido varias dudas respecto a por qué no pueden avanzar. Es importante que cada que terminen un cuestionario tengan todas las preguntas correctas y contestadas para que puedan avanzar en la secuencia de su curso. El siguiente punto a considerar es al ustedes terminar con los cuatro módulos de este curso, se les va a emitir un documento de conclusión como tal. Ahí se les va a especificar la fecha en que ustedes van a poder descargar ya su comprobante de conclusión de este curso. Y es muy importante que sepan que para que ustedes obtengan este comprobante o este aviso de conclusión, hayan respondido a todas las preguntas de los cuestionarios de los cuatro módulos. Y por último, para este curso, repetirles a partir del 19 de mayo de 2023, van ustedes a poder descargar desde su sesión en el Proyecto Venus la constancia de conclusión del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Vamos a los aspectos a considerar en el curso de habilidades digitales. Para este curso, de manera similar que el de la nueva escuela, se generaron cinco grupos, de los cuales cada grupo tendrá siete días para responder o para desarrollar y concluir el curso. Son siete días naturales, tengan eso en cuenta. El siguiente punto es también aquí el número de intentos que ustedes van a tener para resolver cada uno de los módulos. Para este curso son cinco módulos los que se deben de desarrollar y cinco cuestionarios los que deben de resolver. Entonces, igual, la misma situación, que tengan todas las respuestas correctas y el número de intentos es ilimitado. Y también, igual que el curso anterior, podrán, una vez desarrollados los cuestionarios, descargar desde su sesión del Proyecto Venus sus constancias para que ustedes ya en su momento cuenten con la constancia de conclusión del curso. Una cosa muy importante, y es una de las dudas que también hemos tenido, ¿qué hago con mis constancias? Ustedes resguárdenla. Es una constancia de participación de un curso que se impartió por parte de la UCCAM, pero no va a ser necesaria que la entreguen ni a su autor educativa, ni que la envíen a la UCCAM Federal. ¿Cuál es la distribución de estos grupos? Y esto es también muy importante, porque hemos recibido dudas respecto a por qué no he recibido aún mi usuario y contraseña, por qué todavía no puedo ver la liga para ingresar a mi curso. Y esto es, por lo que ya hemos comentado, estamos divididos en cinco grupos. Cada grupo tiene diferente periodo en el cual va a poder desarrollar este curso. El grupo número uno podrá desarrollarlo y concluirlo, deberá concluirlo, del 10 al 16 de abril. Después de ahí, ya no tendrá acceso al curso y no podrá ingresar a él. Grupo número dos estará del 17 al 23 de abril. Grupo número tres, del 24 al 30 de abril. El grupo número cuatro iniciará el primero y concluirá el 7 de mayo. Y el grupo número cinco estará del día 8 al 14 de mayo. Entonces, como pueden observar, esta es la distribución que tiene cada grupo. Si ustedes están ya en alguno de ellos, ya tienen conocimiento que están en alguno de ellos porque ya descargaron el listado, entonces, guarden la calma. Cada que termine o inicie su curso, aparecerá en el portal su liga. ¿Cómo sé a qué grupo correspondo? Bueno, para la gente que no sabe en qué grupo está ya programado para que lleve a cabo sus cursos, es importante que ingresen al portal de la UFICAM. Ahí en el portal, en la parte superior, justo abajo del menú superior también, está ya un carrusel que le llamamos en donde les emitimos diferentes anuncios. Ahí van a encontrar el anuncio que ven ahorita en este momento en pantalla, en donde a ustedes darle un clic, los va a mandar a otro portal, en donde les pregunta a qué tipo de educativo están participando. La educación básica, ok, le dan un clic y ahí ya les aparece el curso, bueno, les aparece ya el listado de los cursos de habilidades digitales, como el curso de la nueva escuela mexicana. Le dan un clic y en ese momento descargan un archivo en Excel, en el cual vienen contenidos todos los números de folio de las personas que resultaron registradas y ahí viene el grupo en el que están considerados y el periodo en el que podrán llevar a cabo sus cursos. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta y que la búsqueda para este listado es por medio de su folio de participación. ¿Con qué objetivo? Con el de que solamente ustedes sean los que puedan consultar esa información. El siguiente punto, ya conozco en qué grupo estoy, ya sé cuál es mi periodo, pero bueno, ahora, ¿cómo voy a ingresar? La información de sus cursos va a estar, en este caso vamos a hablar del curso de la nueva escuela mexicana, se va a encontrar dentro del proyecto Venus, dentro de su propia sesión. Ustedes con su usuario y contraseña van a ingresar al proyecto Venus, ahí van a observar en su menú la liga que les dice curso de habilidades para la nueva escuela mexicana, le dan un clic y en automático los direcciona a lo que es la plataforma Model, que es donde está hospedado el curso de la nueva escuela mexicana. Ojo aquí y vamos a ser un poquito enfáticos. ¿Cuál es el usuario y contraseña que debo de utilizar para ingresar a mi curso de nueva escuela mexicana? Es el mismo usuario y la misma contraseña que utilizan para entrar a su sesión en el proyecto Venus. Entonces, esa información no la van a recibir por correo electrónico, ya que es información que ustedes mismos manejan. Ya en otros, en vivos, hemos comentado cuál es la situación de si no tengo mi contraseña, bueno, en el mismo proyecto Venus puedo yo, en la parte inferior, recuperar mi contraseña, simplemente le doy contraseña, le doy mi CURP y me aparecen las opciones de a qué correo electrónico, si es que tengo registrado 1 o 2, voy a mandar esa contraseña. Pero bueno, esa es parte de lo que ustedes tienen que hacer, pero ya en este momento ustedes tienen su usuario y contraseña con el que ingresan a la plataforma Venus y ahí, con esa van a poder ingresar a su curso de la nueva escuela mexicana, el cual es autoadministrable, como ya lo saben, tendrán 7 días para poderlo desarrollar y tendrán de las 8 de la mañana a las 10 de la noche para poder estarlo desarrollando. ¿Cómo semi-usuario y contraseña? Ok, de inicio, el usuario y contraseña se utiliza para el curso de habilidades digitales. Como ustedes saben, este surge de un convenio que tiene la Secretaría de Educación Pública con la empresa Huawei y se les envió por correo electrónico desde la semana pasada. En caso de que ustedes no tengan ese correo electrónico o no lo hayan recibido por alguna situación, porque está mal registrado el correo en Venus o porque no llegó por alguna cuestión, entonces, en este momento ya se encuentra dentro de su sesión del Proyecto Venus una liga, como lo observan en pantalla, la cual dice recupera tu contraseña del curso de habilidades digitales. Ustedes le dan un clic y automáticamente les presenta una pantalla como la que ven del lado derecho de su monitor y ahí les dice el participante este es tu usuario y este es tu contraseña. Y entonces, para que ustedes puedan ingresar a ese curso de habilidades, tienen que entrar o regresar a su menú del Proyecto Venus y ahí van a encontrar una liga que dice usted pertenece al grupo 1 del curso de habilidades digitales les da el periodo de cuál es el que tienen para establecido le dan un clic y automáticamente los manda a la página donde se encuentra hospedado ese curso le dan su usuario que ya recuperaron su contraseña y de manera muy sencilla y muy simple van a poder acceder a el contenido del curso de habilidades digitales. Como podrán observar y muchos habrán dado cuenta este curso sufrió muchos cambios todos ellos con la afinidad de que fuera más sencillo de que ustedes puedan navegar en él de manera más práctica y ya no escuchar todos los comentarios que tuvieron en el ciclo anterior y este curso está completamente sencillo y al alcance de todos. En primera instancia Gabriela García pregunta que no ha recibido notificación sobre qué curso sobre qué grupo le corresponde para los cursos de educación básica ¿cómo podría saber esta información? Muy bien pues como lo mencionamos ahorita en la presentación ya pueden ustedes tanto ingresar a la plataforma de la UCCAM y ahí en el carrusel está listado donde ustedes pueden conocer a qué grupo están programados y en el grupo también ya viene el periodo en el que podrán desarrollar y concluir su curso entonces eso es por un lado para que conozcan su grupo y ya una vez que conozcan su grupo como lo mencionamos ya tienen también la posibilidad de poder ingresar promedio de sesión en el proyecto Venus para que accedan a sus cursos como estén programados. Ok una vez que ya saben el grupo que les corresponde informan que no les ha llegado por correo electrónico el usuario y contraseña para ingresar al curso de habilidades ¿dónde pueden obtener esta información? Bien este curso como se mencionó de manera inicial se les envió por correo electrónico en caso de que no lo hayan recibido ya se tiene también dentro del proyecto Venus la posibilidad de que ustedes consulten su usuario y contraseña esto es van a poder accesar a su sesión y en la parte de su menú viene una liga que dice recuperar contraseña del curso de habilidades digitales le dan un clic y ahí automáticamente los direccionará para darles su usuario y contraseña para que puedan acceder al curso. Y otra pregunta si estoy participando para educación básica y educación media superior ¿debo realizar los tres cursos? Sí los tres cursos eso es importante y es un requisito que se cumplan desarrollen y concluyen de acuerdo otra pregunta recurrente es que no les aparece el progreso cuando están haciendo el curso de la nueva escuela mexicana les aparece su progreso en cero y ellos ya han concluido el primer módulo el segundo o el tercero ¿les afecta que no esté avanzando el progreso que no esté señalado el progreso en el curso? como tal no continúen con su proceso hagan sus actividades es importante aquí recalcar que concluyan sus cuestionarios los de educación básica de manera correcta todas las respuestas estén contestadas bien ¿si pueden realizar los cursos fuera del país? no de preferencia los cursos deben desarrollar dentro de la república mexicana ya que esto se debe a cuestiones de seguridad las plataformas se generan y tienen una seguridad dentro de lo que es el territorio nacional ya que fuera o en el extranjero pudiesen ser motivo de ataques cibernéticos entonces es importante y necesario que desarrollen sus cursos aquí dentro de la república mexicana sigue habiendo como dudas respecto al progreso o sea les genera incertidumbre que su progreso siga señalando cero o un porcentaje bajo cuando ellos ya están por concluir el curso no sé si puedas reiterar el tema del progreso de todas maneras tomamos esta gracias tomamos esta observación que nos están haciendo vamos a verificarlo con sus compañeros de la área de sistemas pero hasta este momento tengan la certeza de que ustedes van avanzando y se va guardando su información entonces continúen con el proceso de su curso avancen concluyan con los cuestionarios respondan los de manera correcta las preguntas que ahí se contienen y al terminar por el caso de la nueva escuela mexicana su cuarto módulo les emitirá su aviso una vez emitido su aviso quiere decir que todo lo que ustedes fueron trabajando estará ahí resguardado porque es con lo que se emite su constancia ok para educación básica ¿es necesario tener todas las respuestas correctas para generar la constancia? sí es importante que en el desarrollo de sus cursos para el de la nueva escuela mexicana son como lo comentamos cuatro módulos en cada módulo se hacen cinco preguntas entonces es importante que tengan correctas esas cinco preguntas para el curso de habilidades digitales son cinco módulos y en cada módulo hay entre doce y quince preguntas aquí lo que se solicita es una calificación aprobatoria mayor a ocho pero pues se sugiere que también tengan todas sus respuestas correctas hay algo que sí queremos precisar y es que el número de intentos que ustedes tienen para hacer o responder sus cuestionarios es ilimitado entonces no se pongan nerviosos es todo las preguntas son del contenido del propio curso que ya llevaron a cabo y desarrollaron entonces pues es nada más ir respondiendo de manera correcta ok pues también otra duda recurrente es que cuando se meten a Proyecto Venus y le dan clic en la liga de grupo uno del curso de la nueva escuela mexicana los regresa o sea no les está redireccionando al curso ya lo platicaste en tu presentación pero no sé si puedas volver a comentar este tema si claro maestros aquí lo que sucedió es que las personas que estaban programadas en el grupo uno para el curso de la nueva escuela mexicana había dentro de su sesión del Proyecto Venus en su menú el primer mensaje que les aparecía es usted está programado o pertenece al grupo número uno y está programado de tal a tal fecha el periodo en el que usted puede desarrollarlo si le daban clic a esa liga los mandaba a la página de credencialización de Venus entonces me decían es que no puedo entrar y era de manera recurrente volvían a intentarlo les mandaba a la página y así estaban entonces aquí es para esa liga esa liga es informativa en la parte inferior en dos o en tres o cuatro ligas abajo dice curso de la nueva curso de habilidades docentes de la nueva escuela mexicana esa es la liga correcta le dan clic ahí y automáticamente ya los direcciona a lo que es la plataforma del módulo donde meten o tienen que registrar su usuario y contraseña los mismos que ocupan para ingresar al proyecto Venus muchas gracias y por último para educación media superior ¿cuántos intentos tienen y cuál es la calificación mínima? aquí son igual cuatro módulos son cuatro cuestionarios de doce preguntas cada uno y es importante que obtengan una calificación igual o mayor a seis tienen un límite de intentos que son dos y para cada cuestionario tienen treinta minutos para poder responderlos en caso de que tarden más se cierra la plataforma y automáticamente ya no les permite o les califica respecto a el número de preguntas que hayan respondido muchas gracias pues bueno de manera general estas son las preguntas que nos han hecho si tienen aspectos específicos que no puedan ingresar por alguna cuestión técnica o particular y está relacionado con el tema de cursos por favor escríbanos al correo admisión.sicam arroba nube.cep.gov.mx muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye chau